Buenos días, corazones. Hoy es miércoles. El miércoles es el día del Arcángel Gabriel. Su energía es blanca y nos trae un mensaje muy, muy especial. Vamos a elevar nuestros brazos, vamos a conectar con esa frecuencia elevada, activamos su código sagrado, 8, 8, 1, y nos conectamos con su energía. Sentimos cómo envía a nosotros su rayo de luz blanca que penetra directamente en nuestro corazón. Lo respiramos, lo sentimos. Ahí, en nuestro corazón abierto, en nuestro pecho totalmente expandido, sentimos esa luz blanca que a través de nuestro corazón recorre cada una de nuestras partículas, integrándose por completo en todos nuestros cuerpos, en todos nuestros tiempos y espacios. El Arcángel Gabriel quiere darnos un mensaje. Abre tu corazón a la luz. Conecta con más energía que nunca la conciencia divina en tu ser. Has sido llamada y llamado para esta nueva era, para atraer la luz, la salud, la abundancia y el amor. El amor más puro y divino. El amor que es eterno y el amor que transforma. Ahora, podemos activar y ampliar esa luz en nuestro corazón. Y sentir cómo el mismo Dios, Diosa, energía omnipresente, se instala, se expande y se entrega desde tu corazón. Siente cómo en ese espacio donde está tu templo sagrado, se activa la conciencia divina, el amor puro y divino, la luz divina. Y en esa activación entran todos los colores del multiverso. En este momento, solo entrará en ti, por siempre y para siempre y en todos tus tiempos, las energías de la divinidad. Y cualquier otra energía que te rodee, tú la transformarás. En amor, en compasión, en armonía, en gozo, en paz, en humildad, en superación, en prosperidad, en amabilidad, en divinidad, en divinidad, en todas sus experiencias, en todas sus formas. Como mensajero divino, solo quiero decirte que estás conectada, conectado a la luz divina, a la fuente, y ahí, no hay nada que temer. Confía. Desde tu libre albedrío, te has conectado. Desde tu libre albedrío, decides comenzar esta nueva era, desde el amor, desde el amor puro y divino. Gracias por unirte a esta hermandad, a esta frecuencia, a esta vibración. Desde esta vibración, te bendecimos. Bendice tú también. al pasado, a todo lo que nos enseñó, a las herramientas que dejó, al presente, a la experiencia transformadora que estamos viviendo, y a todas las bendiciones que vienen de camino, para que vivamos el futuro, evolutivo y luminoso que merecemos. Bendito sois, bendita eres, bendita sois, gracias. Gracias. Gracias, Arcángel Gabriel, por usar mi voz y darnos ese mensaje, esa energía. Espero que podamos activar esa energía divina, muchísimas personas, a través de muchas vías diferentes, quizás a través de muchos mensajes diferentes, quizás de muchas personas diferentes, que vibramos todos en la misma frecuencia, en la misma vibración, en la misma vibración, en la frecuencia, en la vibración divina del amor. Feliz día. Gracias.